El club atlético Huracán. Es un club deportivo de la ciudad de Buenos Aires, de Argentina. El Huracán fue fundado en 1908 y luce camiseta blanca, con la insignia en rojo. Su apodo es el Globo, o su diminutivo, el Globito, y el de sus hinchas, quemeros. Huracán se consagró campeón de la primera división en cinco oportunidades, en 1921, 1922, 1925, 1928 y 1973, las cuatro primeras durante el época amateur y la última en el profesionalismo. También obtuvo ocho copas nacionales oficiales de AFA. Es propietario del Estadio Tomás Adolfo Duco, apodado, El Palacio, donde ejerce de local, ubicado en la avenida Amancio Alcorta. El estadio tiene una capacidad para 48.314 espectadores. Su histórico rival es San Lorenzo de Almagro, y ambos clubes disputan uno de los clásicos más característicos del país, abonado por la cercanía geográfica de los clubes, que los hacen representativos de los barrios de la zona sur de la ciudad, emparentados con la esencia de la porteñidad. Además son clásicos los partidos que disputa con River Plate, Racing Club, Boca Juniors e Independiente, en especial los enfrentamientos con Boca Juniors, antiguo rival de la Asociación Argentina de Fútbol durante la época amateur y el Racing Club. El club reivindica ser uno de los grandes del fútbol argentino y es aceptado como tal por una parte de la prensa. Por otro lado, es uno de los 11 equipos que integran la Galería de, Clubes Clásicos de la FIFA, de Argentina. En la década de 1920, obtuvo cuatro de sus cinco campeonatos de primera división. En 1921, Huracán obtuvo su primer título, perdiendo solo un partido de 18 jugados. Repetería y defendía el título en 1922. En 1925 y 1928 segurían los títulos 3 y 4. El 16 de septiembre de 1973, Huracán obtuvo el campeonato por quinta vez en su historia y por primera vez en el profesionalismo. Terminó obteniendo 46 puntos a lo largo de las 32 fechas, fruto de 19 partidos ganados, ocho empatados y cinco perdidos. Por entonces, el club era dirigido el gran director técnico Luis César Menotti. Con la misma base de jugadores, en 1974 llegó a la semifinal en fase de grupos de la Copa Libertadores de América. El globo descendió en 1986, por primera vez, a la primera B nacional, tras 72 temporadas ininterrumpidas en primera división. Logran volver a primera, cuatro años después en 1990. Con Héctor Cooper, logró el ascenso como jugador en 1990 y el subcampeonato de primera en el torneo Clausura 1994. En noviembre de 2014, el club atlético Huracán se consagró campeón de la Copa Argentina. Su mayor éxito a nivel internacional, llega en 2015, al quedar subcampeón de la Copa Sudamericana, donde perdió por poco la final contra el Santa Fe de Colombia. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.